lo que ocurre, las cifras de personas que continúan contagiándose de COVID-19 son alarmantes prácticamente. Los hospitales se encuentran a su máxima capacidad, pero dicen que lo peor todavía está por llegar. Vamos a enlazarnos ahora con Rosa María Orbach, ella nos tiene el reporte completo. Adelante, Rosa María, te escucho. Así es, gracias, muy buenas tardes. Lamentablemente estamos viviendo una crisis sin precedentes en el condado de Los Ángeles porque se han duplicado los contagios y también hay un número importante en muertes. Los hospitales del condado de Los Ángeles están a su máxima capacidad. Hay escasez de camillas y los depósitos de cadáveres se llenan. El condado de Los Ángeles tardó 10 meses en alcanzar los 400 mil casos registrados desde el 30 de noviembre y en un mes se han duplicado a 800 mil. Es tanto que ahora todavía no estamos viendo los números que van a seguir subiendo cuando las personas se reunieron para Navidad y Año Nuevo, que es precisamente lo que está conllevando a que estemos viendo este número tan alarmante. Para ayudar con la crisis del coronavirus, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabaja en los sistemas de suministro de oxígeno en los hospitales. Todo esto es muy preocupante y ahorita, especialmente en este tiempo con el COVID y el invierno que ya llegó, muchas personas ya están enfermándose, qué sé yo, están muchas personas enfermas, por eso es que los hospitales siguen bien saturados, entonces se necesitan más médicos, más enfermeras. Miles de personas han sufrido la pérdida de un ser querido, como es el caso de Berardo Bautista, que su tío falleció de coronavirus. Por eso yo tengo más miedo, ¿por qué? Porque digo, porque si yo lo llevo a mi familia, yo vivo con un hijo, tiene 18 años, entonces si yo me enfermo o algo, y él está en la universidad, sí me preocupa, sí me preocupa. Es muy importante que se tomen todas las medidas de precaución y si es que tiene enfermos de coronavirus en casa, redoblar el distanciamiento social y el cubrebocas. Regreso contigo al estudio.